2. Por estos días, varios funcionarios y algunos exfuncionarios están de plácemes. Y es que no es para menos. Andan de toga y birrete celebrando y recibiendo sus nuevos títulos académicos. Vean, en una ceremonia que marcó el regreso a la presencialidad, la Universidad Libre otorgó el título de Maestría en Derecho Disciplinario ha destacado juristas y funcionarios como el actual Contralor de Bogotá, Andrés Castro, el magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Juan Carlos Granados, la excontralora de Bogotá, Anaime Barón, y la exmagistrada y expresidenta del Consejo de Estado, Lucy Janet Bermúdez. Parece que a todos los graduados les encanta el control fiscal. Una buena arma para combatir la corrupción. Gracias.